Churucuyay, vamos a la Bolo Paloma Churucuyay, vamos a beber agua Después de beber el agua, Churucuyay, se hace el vuelo y te gana Después de beber el agua, Churucuyay, se hace el vuelo y te gana Churucuyay, vamos a la Bolo Paloma Churucuyay, se hace el vuelo y te gana 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 Churucuyay, vamos a beber el hilo, que son El doctor Homero también, que ya lo he dicho, bienvenido A nuestra música y a escuchar y que vivan Y de esta manera el trauma la tenía yo Y que no era sin vida, o le vamos Vamos sin vida Y yo te quise como a nadie Chungulay tú no has sabido quererme Y yo te quise como a nadie Chungulay tú no has sabido quererme Y yo te quise como a nadie Chungulay tú no has sabido quererme Chungulay tú no has sabido quererme Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Y no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Bueno, gracias.